¡Porque quiero que la ala! ¡Para que pueda respirar! Agüita florida, cura y alegría El alma perdida, devuelve la vida Anda pa' afuera, saca la entera Saca como pueda, con brincadeira Saca, saca, saca Manda, manda, manda Todo lo que lleva adentro pa' que pueda respirar Saca, saca, saca Manda, manda, manda Todo lo que lleva adentro pa' que pueda respirar Saca, saca, saca Manda, manda, manda Todo lo que lleva adentro pa' que pueda respirar Saca, saca, saca Manda, manda, manda Toda la vida que carga pa' que pueda respirar Pa' que pueda respirar para que pueda respirar para que pueda respirar respirar, respirar para que pueda respirar para que pueda respirar respirar, respirar Saca, 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 manda, 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 todo lo que lleva adentro pa' que pueda respirar, saca, 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 manda, 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 todo lo que lleva adentro pa' que pueda respirar, pa' que pueda respirar. Respirar, respirar Pa' que pueda respirar Pa' que pueda respirar, mamá Pa' que pueda respirar Respirar, respirar Pa' que pueda respirar, mamá Pa' que pueda respirar Respirar, respirar ¡Gracias!